Haití, Haití, la de los jacobinos negros, Haití, la de Tuzán Lubertur, Haití, la de Petión, Haití, donde llegó Miranda con una bandera, esta misma, y un sueño de muchos años y un proyecto, la revolución suramericana, Haití, la de Bolívar, Haití, la de la expedición de los callos, Haití, la hermana, Haití, dolorosa realidad. Fidel Castro, como siempre, sigue lanzando sus reflexiones, sus ideas, sus aportes al mundo que vivimos. Y me llegó esta tarde, esta mañana más bien, las reflexiones de Fidel, las más recientes. Y dice Fidel, permítanme leer, parte de estas profundas reflexiones de nuestro compañero, camarada, comandante, Leo. La tragedia conmueve de buena fe a gran número de personas, en especial las de carácter natural. Pero tal vez muy pocos se detienen a pensar, ¿por qué Haití es un país tan pobre? ¿Por qué su población depende casi en un 50% de las remesas familiares que se reciben del exterior? ¿Por qué no analizar tan bien las realidades que conducen a la situación actual de Haití y sus enormes sufrimientos? Digo yo ahora, pareciera oportuno el momento doloroso para reflexionar y buscar fondo. ¿Por qué Haití es tan pobre? ¿Por qué hay tanta miseria en Haití? Sigo leyendo a Fidel, lo más curioso de esta historia es que nadie pronuncia una palabra para recordar que Haití fue el primer país en que 400.000 africanos esclavizados y traficados por los europeos se sublevaron contra 30.000 dueños blancos de plantaciones de caña y café llevando a cabo la primera gran revolución social en nuestro hemisferio. Páginas de insuperable gloria se escribieron allí. El más eminente general de Napoleón fue derrotado allí. Haití es producto neto del colonialismo. Haití es producto neto del colonialismo y del imperialismo. de más de un siglo de empleo, de sus recursos humanos en los trabajos más duros, de las intervenciones militares y la extracción de sus riquezas. Este olvido histórico no sería tan grave como el hecho real de que Haití constituye una vergüenza de nuestra época en un mundo donde prevalece la explotación y el saqueo de la inmensa mayoría de los habitantes del planeta. Y luego Fidel sigue reflexionando y lanzando rayos de luz para este momento que vive la humanidad. Haití es un producto neto del colonialismo. Haití es un producto neto del imperialismo. Hasta que no se acabe el colonialismo, hasta que no se acabe el imperialismo, y digo más, hasta que no se acabe el capitalismo, tendremos nosotros situaciones y pueblos viviendo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.